La tercera y última conferencia de hoy corre a cargo de María Luisa González García. El natural de la Palma de Gran Canaria es una de las mejores arquitectas entre todos los arquitectos que tenemos en Canarias en general. Es profesora de proyecto de arquitectónico de la Universidad de Palma de Gran Canaria. Su trabajo se ha caracterizado siempre por ser una arquitectura en donde la luz y el mar tienen una gran influencia. Se puede destacar en este sentido la Casa de Mil del barrio de San Cristóbal, el edificio de uso múltiples 2, la ciudad de la justicia de la Palma de Gran Canaria, por la rehabilitación de las casas de los historiales de la Palma de Gran Canaria, estos dos últimos realizados con equipo de enredas directos desde su eco fundadora. A lo largo de su carrera ha ganado concursos internacionales de arquitectura como la rehabilitación de la habilidad de literaria de las Palmas, actualmente en producción, la ampliación del centro de producción artística de la Argentina o Frente Marítimo de Puerto de Rosario. Es premio regional de arquitectura Manuel Dorá en 1985, por 30 viviendas de protección oficial en Juan Grande y por la Casa Ruiz en 2006. Y también finalista de los premios FARC y de la décima bienal de arquitectura española y humanismo y del tercer premio NAN en el 2009. Sobra cuenta de numerosos reconocimientos y ha sido seleccionada en bienales como la cuarta y sexta bienal internacional de San Paulo y la bienal de Dakar en 2004, Mecurne y Pongón, y en exposiciones tanto locales como nacionales e internacionales, y ha sido tratada en publicaciones especializadas todas sus recomendaciones de prestigio. En este sentido, su trabajo fue objeto de la exposición monográfica Aston Natchez and Red Architects de la Galería Aedes de la Brindes de 2008. Si alguien quiere saber algo más de ella, dada la contemporaneidad de los medios, la pueden encontrar en www.malwaygonzalez.com. Gracias, Vicente, por tu amable presentación, que la verdad me da bastante pudor cuando hoy no esas cosas. Yo voy a hablar fundamentalmente de descubrir cuáles son las claves ocultas, de alguna manera, que hay en el edificio del gabinete literario, como autora desde hace menos de 20 años, que ganamos el concurso de su rehabilitación, que se está haciendo de poco a poco, a base de pequeñas subvenciones. Y lo llamo la vida secreta del gabinete, tomado del título del libro de Rafael Monedo, La vida de un edificio, que es un libro que me apasiona, donde habla de tres edificios históricos, en el que lo que está planteando Rafael Monedo es que los edificios tienen una vida, tienen que tener una vida para que no se estignan. Esa vida se la da, pues, lleva consigo, pues, que se amplíen a los lagos, en los cuadros interiores, en las cubiertas, que sufran modificaciones, unas veces, pues, más oportunas que otras, pero al fin y al cabo es vida, porque si un edificio se congela en el tiempo como si fuera una meuña, no sirve para nada, y terminamos autodestruyéndose. Y esta manera de dotar vida, la clave está, los modernos, los arquitectos modernos pensamos que en el exil de la extrema juventud de un edificio eran categorías como la flexibilidad, la emoción polivalente y tal, pero Monedo demuestra en este libro que es precisamente todo lo contrario. Hay determinados edificios en los que una estructura constructiva y formal muy rígida es lo que permite que se mantenga en el tiempo y admita las sucesivas intervenciones y ampliaciones, ¿no? Entonces, pone como ejemplo, y este es el que más me gusta de lo que habla, la Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba es un edificio que se va sufriendo, tiene una estructura muy rígida de base, ortogonal, una parrilla, una es el sistema de cubierta perpendicular a la quibla, a la curva de oración, y la otra son las arcadas, las dobles arcadas que van perpendicular a la quibla, es como una parrilla, ¿no? En este edificio que durante ocho siglos fue sucesivamente ampliándose a la primitiva Véquita de Aterramán, primero, después la de segundo, tercero, hasta terminar, durante ocho siglos, con el tema, incluso admitió, que es lo más sorprendente, en el siglo XVI, la evolución casi violenta, ¿no? que vemos ahí, de este edificio, que el propio rey Carlos no quería, se arrepintió de haberle dado permiso al obispo de que permitiera construir esa cantera, la cantera de cuadradio que la podía haber construido. Pero Moreo afirma, con mucha razón, y yo vuelvo a poner, que es precisamente esa construcción lo que permitió que la mezquita, al perder su uso de oración musulmana, no desapareciera con el tiempo. O sea, es gracias a la evolución violenta en altura, en tamaño, incluso en el centro de la catedral, la que hace que ese edificio se haya mantenido vivo. Incluso, pero eso es debido a esa estructura rígida. Fíjense que incluso los albotantes de la iglesia se acoplan perfectamente a las vidas que hay, las vidas canadón que hay entre estas cubiertas a dos aulas. O sea, a pesar de ocupar el centro, está perfectamente acoplada a un lugar, ¿no? Porque esa estructura rígida se lo permitió. A pesar que también de que son dos espacios totalmente diferentes en su concesión espacial, van un lugar de la redundancia. Uno es, el musulmán es una plaza cubierta, simplemente, solo para orar. No hay liturgia, no hay direccionalidad. Y, sin embargo, la iglesia, el espacio cristiano, es un espacio direccional, que es un concepto y que tiene, además, una liturgia. O sea, son dos posiciones espaciales y litúrgicas totalmente diferentes, pero que están, consiguen, digamos, esa unión y dedicación que hace que, bueno, haya llegado hasta nuestros vidas. Aquí vemos, pues, este esquema, que lo vemos más claramente en planta, lo bien que se acopla la iglesia de planta basilical, justo en el medio de la mezquita. Aquí vemos la original, la primera, y la sucesiva fase de crecimiento durante ocho siglos, hasta que se implanta en el medio y, bueno, esta cruz perfectamente atada a esa estructura tan fuerte y tan clara de ese doblarjado acueducto con una gran vina en la parte superior, que es ese de canarón, y un segundo en el sentido contrario, desde la típica, como ya estamos, agua tradicional, de madera, con la tejada también. Y, bueno, y se construye con restos de una antigua iglesia musicoda, con restos romanos, de columnas que tenían, con este tamaño, y que el arquitecto que lo hizo, que se le conoce el nombre, pues, le inventa, para conseguir esta altura, este pilar cilindri, este pilar rectangular, sobre el antiguo pilar romano, y se inventa un nuevo orden, con este, a modidiado, un modión de, ¿qué se llama? Modillones estos, ¿no? Entonces, y después creando este segundo arco, de la causa, o sea, que es un sistema constructivo rígido el que va a permitir que ese edificio siga viviendo y que siga admitiendo al fondo, pues, este concepto espacial propio de la iglesia brasileña, ¿no? Y ahí es lo que lo hace especial. Entonces, cerrando la distancia, con esta metodología me puse a analizar el edificio modernista, llamado modernista, que realmente no es un modernista en su totalidad, no reveremos, del ambiente literario, porque, digamos, que es el marco espacial, donde tenía la lectividad literaria, los grandes poetas modernistas, tomas morales, donde recibieron premios, donde tenían sus tertulias, donde tenían sus poemas. Entonces, este marco físico, lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es el concurso que ganaron Mazzané y Fernando Navarro. Es un modernismo bastante perdido, ya desde 1917. Pero anteriormente, solo Fernando Navarro había hecho otro tipo de edificio. Y, entonces, aquí nos encontramos con una tapa modernista que se adelanta en la calle y tapa un edificio que hay detrás, que había hecho el propio Fernando Navarro. Para... voy a hacer un poquito de historia en lo que es la trono de la universidad, porque es importante para saber por qué aparece el caminete de ese institucionario, por qué aparece él y por qué es así. En uno de los planos más bonitos que hay, en el de Pedro Agustín del Castillo, en el que se observa cómo los dos barrios, Beretta y Tría, estaban totalmente separados. Había conexión. Aquí vamos por la panza que tiene el actual Teatro Beniguado, Ciudad de Llanera, que se mantiene de la misma manera. Y había una de la conexión a través del puente. Y este otro lado de la ciudad, digamos, no tenía ningún centro ni se producía la vida ciudadana más allá del simple hecho de que era en Cazucha, y se destacan los dos conventos grandes, que es lo que fue el producto de la desabonatización de Melisada, que estuvieron abandonados durante muchos años, el de Alcaíza y el de San Bernardo, que es donde se ubicaron en esta zona, donde se pudo ubicar el nuevo centro urbano y el edificio de un bien y el literario. Entonces, gracias a la decisión de un gran alcalde, de López Potras y de sus sobrinos, creo que sus sobrinos, López Echegarreta, hacen este plan y crean este reino de la Iglesia. Crean este segundo centro urbano, que es el entorno de la Alameda de Colombia y de la Brasoleta de Alcaíza, y aquí queda la manzana del gabinete Vitenero. Entonces, el centro urbano de Vegueta, de carácter más religioso y más institucional, donde estaba casi con Sintoleta, se desplaza hacia ese otro lado, adiviniendo un sentido como mucho más lúdico, empiezan a aparecer kioscos, bares, hoteles, y se fomenta la política, las relaciones, la cultura, o sea, otra manera de vivir la ciudad que es importantísima para entender por qué aparece el 93. Entonces, esta decisión urbanística de doblar la calle y de esta plaza triangular para acercarse a la incipiente actividad de la calle Triana, la calle comercial de Triana, que fomenta al alcalde López Bota dando respuesta a esa burguesía comercial que estaba emergiendo frente a siglos de mugre de la ciudad, por fin aparece en esta época, en el periodo modernista, digamos, un impulso importante para la ciudad. Y es como una simple raya, una simple decisión de un urbanista es capaz de crear todo este entorno humano que lleva hasta nuestros días y también la ubicación del gabinete que primero, aquí vemos el eje, que se materializa en el puente, y culmina en el primer edificio del Teatro Cairasco, pero que en realidad desde el principio el teatro ya era gabinete literario, ya tenía una dependencia maneja del gabinete y después con el tiempo es el propio gabinete literario el que decide y financia la construcción del teatro para el lado donde está hoy en día. Entonces vemos este entorno urbano, este segundo centro como se va formando poco a poco, ¿no? Por un edificio que diseña, no era arquitecto, pero dice, es Barrio Mací, San Diego Barrio Mací, diseña un edificio neoclásico que mantiene unas invariantes que entra en las que quiere exigir, que mantiene unas invariantes rígidas o que garantía ese embrión para que luego las distintas intervenciones que se han hecho en el gabinete respeten, digamos, ese código genético, esa esencia que tenía el edificio, ¿no? Entonces aquí vemos como poco a poco se va formando esta parte de la ciudad, ahora este quiosco no está aquí, está más a la derecha, pero no es el mismo, es una boquia, lo digo porque hay gente que no lo sabe, se pensaba que es el mismo. Aunque el eje no era lineal, se debió a un poco que la calle Muro, el puente no se estaba formando esta persona y que esta actividad, aunque en el fondo ya está apareciendo el segundo edificio del gabinete, no el teatro Cairasco, pero digamos que se va configurando un lugar por una decisión humanística adecuada y por una decisión estratégica de un buen alcalde fomentando, digamos, la actividad comercial que era donde en la calle Triana, ¿no? Entonces, estos invariantes que mantiene el edificio original, era un teatrillo, a la italiana, ¿no? Muy sencillo, con mucho encanto, ¿no? Estos invariantes que mantienen estos invariantes, este gran pasillo interior, con esta cubierta gozada, pero generalmente era de madera, y una cierta, aquí lo vemos, o sea, vemos que la planta es prácticamente equivuada a la cual era vacío, teatro como un tipo correda donde se asumaban de las plantas superiores para ver las construcciones y esta idea de este porche donde se producía esa actividad de intercambio y de tertulia ciudadana, ¿no? Este porche, que en principio tenía una entrada frontal y una roda en la tacabacita, con este estopor de redondeado que se mantiene aunque no en este sitio, ya veremos que más adelante este porche lo que hizo fue adelantarse, ¿no? Pero con la misma forma, o sea, que esa es un poco la jundaría entre la idea del porche, la idea de la balconada y esa idea del gran pasillo central, ¿no? con la que se va transformando con la pauta, ¿no? Apareció un primer proyecto de Fernando Navarro a finales del siglo XIX, que es donde podemos empezar a atribuar ciertas influencias modernistas, ¿no? Y ya está en su época, ¿no? pero más que a motivos formales que luego lo veníamos más adelante con la utilización de elementos florales, ornamentales y tal, que tenemos asociado al modernismo, lo importante que aporta la cultura modernista de la arquitectura es los grandes instalamientos, la nueva tecnología del hierro en la construcción y el hormigón armado, que eso que permite grandes espacios de mucha luz estructural, aparte de mayor transparencia en los espacios que se instalaban con el exterior, mayor buccio, higiene, y ya se va a ser tanto los planteamientos más actuales que tiene la arquitectura. Esa luz estructural grande es la que permite que esos edificios o en este caso en este edificio mantenga esa polivalencia y ese uso vivo durante casi dos siglos llevando. Este es el primer concurso que hace Fernando Navarro más estilo a nouveau francés sobre todo a las fechas de la ciudad. Entonces, volvemos a ver esa invariante del porche de la balconada aunque no construye por más cristalada que eso nunca le viene a ser y un poco la organización. Esta fachada es la que se ha quedado dentro del ambiente. O sea, la fachada que conocemos ahora se superpusó unos metros por delante a esta. Sin embargo, el resto se llegó a construir el resto sigue igual o sea, que estamos hablando de un edificio que corresponde a un periodo de fin de siglo de Fernando Navarro o de un primer concurso al que se le añade una etapa que es el concurso que hace con Mazarin, con Rafael Mazarin. Entonces, ya está planteado prácticamente toda la idea que tiene el ambiente excepto esa fachada. O sea, se cubre el gran vacío ahora vemos ese invariante que hay desde el teatro original de Barrio Machil esa gran altura ese gran vacío que se cubre con esta luna estructural grande con esta cumbrera o esta montera de vidrio y cristales y aquí hay también otra solución que es la que ha permitido todos estos usos que tenemos a público que tenemos a nuestra obra que es el espacio de salón dorado el gran salón con una luz estructural también importante con una gran vida y una solución estructural compleja y que permite esa multiplicidad de un tramecrista desde un concierto de Marca Sánchez hasta una exposición hasta un banquete hasta una boda o sea ahí se puede realizar todo y en este espacio central lo mismo o sea sigue cuando se transformó en el tiempo sigue conservando esa esa obra de focarina que le da al teatro y que en el lugar de la escena ahora mismo es la escalinata la escalinata se convierte en el foco incluso hay conciertos en la escalinata o sea en los conciertos pequeños en plato entonces vemos aquí esta no es la escalera original esta la hizo Manuel Orán muy parecida a la que hizo en las casas con Sistoriales y vemos aquí esta este gran espacio que es el que permite que el edificio siga teniendo vida estos dos espacios o sea estas dos imanientes que estaban desde los comienzos desde ese trazado original y aquí vemos un análisis que hicimos de la evolución que va teniendo la fachada aquí vemos el pequeño esta es la a la calle Marteis que es la digamos la fachada que yo considero como más interesante y más dificultades que tiene este es el teatrillo original el primer proyecto de Navarro con un borde difuminado ornamentado el segundo aunque esta parte superior no se llega a realizar en este segundo concurso que hace con Manzanet ya plantea como un arnudo más afrancesado con estas cubiertas amansaladas esta parte no se llega a realizar pero lo curioso es que en un estado intermedio aparece este proyecto en el que le superpone a la fachada que existía un cuerpo cristal un cuerpo cristal que si se llevó construido un día no hace mucho contrario con todos los antiguos porque ya ha desaparecido y lo que ha quedado es esto que va a estar aquí a la izquierda luego me creen que son unos chamizos de muralitas en el estado de un pericario porque al perderse este cuerpo que se queda aquí perdido a la implementación y esta va a lamentarlo y este aquí a la derecha es la propuesta que hicimos en el concurso de reinterpretar estas dos ideas por un lado la ornamentación floral degradada y el cuerpo actual instalado para por fin rematar este edificio y que tenga y que siga con su con su vida habitual lo único de las tantas cosas que hemos podido conseguir hacer la caseta de la asociación es bueno para pintar un estupado pero fíjense en la parte de arriba y lo señalo porque los albibritos somos los únicos que miramos para arriba el mal estado de estas chapas duralitas que es una vergüenza que esté eso de guía sin acabar y eso que hasta hace poco estaban las máquinas de aire acondicionado por aquí asomando y en la renovación de esta chada conseguimos quitarla y taparlas por lo menos y porque estamos un poco chorreando por aquí todo esto esto es lo que está o sea aquí vemos otra vez la solución una de los ensayos de posibles soluciones a través de vidrios serigrafiados que bien reproduzcan esa ornamentación original de Navarro o bien se crean unos diseños nuevos en fin es una de las soluciones que se van trabajando pero que no son definitivas y aquí vemos también lo que es una situación que también es curiosa de la fachada que ganó el concurso donde se ve claramente que estaba pensando que esta fachada estaba pensada para una pregunta más aquí lo vemos y es lo que hace entender el porqué de estos torreones tan altos que parecen tan desproporcionados es porque estaba pensada una pregunta más y aquí vemos la solución que se hizo con esta ornamentación que se perdió el cuerpo de cristales que se perdió y en su lugar porque estaba en el chamizo ese y se ve claramente como esto es un lenguaje desde esta línea hacia atrás es un lenguaje más académico más academicista y la etapa que se adelanta a la plaza es otro lenguaje otro lenguaje que quedó como intermedio con la intención de los doctores evidentemente era continuar con el forro de todo el edificio pero se quedó y eso es lo que lo hace interesante o sea yo no digo que tenga que ser todo igual yo creo que lo interesante es lo que estaba al principio lo que ocurrió en la mezquita la confrontación de dos elementos de la historia pero que es un edificio que es capaz de mantener esas invariantes internas para que se puedan producir diferentes y aquí vemos claramente esa propuesta que se realizó donde pensamos por ocupar todo el ático de cubierta y superponerlo a una de sus soluciones y aquí se ve también como se adelantaba al al ordeno inconcluso de de el edificio y aquí estamos viendo lo que contábamos que las fachadas laterales porque tenía la intención de cambiar todo el hueco darle una unidad en un estilo más armonó más francés y se entiende esa altura que ahora mismo está desproporcionada de los corredores porque tenía intención de continuar con también plantean ese gran vacío ciertos elementos de variación de su propio proyecto como es hacer en la parte inferior un cuerpo de cristales que tapara la cumbrera y que diera la visión de los cuerpos de la parte superior y plantear esta carrera es mucho más interesante que la que hizo la que había una espalera mucho más ligera que permitía la visión hasta el fondo del edificio era un planteamiento más moderno en ese sentido porque permitía la utilización del espacio hasta el fondo y un curso como global y central del espacio del fondo y en su lugar pues sí suerte que la verdad no es un a mí no me gusta tanto con la otra la otra como necesaria y analizando el plano antiguo me recordó al libro de las inquietudes del fondo donde decía el fondo se cogía como un niño del río el paso de la sueca hablando con mucha gente algunos piensan que el libro que habla de cotidio de los extranjeros los poliños de los hoteles él no 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 dice exactamente que otra vez si es en el palmo en otro sitio pero muchos piensan que es el hall de la hotel de Sacacaterina pero yo creo que en realidad se refería al hall del gabinete que era más visitado por él aquí vemos ese gran espacio ya con la con la modernista ¿no? esos huecos modernistas pero no está la escalera no está la escalera y era un espacio como todavía mucho más subido más moderno yo creo que la escalera no sé que me van a matar o sea la escalera no debería estar pero yo lo encontraba mucho más interesante cuando la escalera estaba escondida por ahí detrás lo que pasa es que bueno que en la época no requería ese tema ceremonia debajo de las escaleras con los controlados y tal o era la de Navarro que era más mujer o esa que hizo la verdad bastante mala porque lo mismo hizo las casas consistoriales que es una escalera que está viviendo un calzador o sea la escalera que no mantén esa debajo de las casas consistoriales te vas a dar ya como directamente a las huertas es como que tenía una sesión para creer la venía aunque no le supieran se ve que ahí tanto en esta como en la tal se ve que hay algo que falla pero bueno yo no me la voy a cargar y entonces vemos aquí bueno porque otra vez el estado de deterioro los años 30 todavía se mantenía igual pero empiezan a ver detalles que se han perdido con estos encajes que ya no están y vemos los penachos que no pintan nada porque claro perdieron toda esta ornamentación estos chichurras están a punto ya de caerse estas migrieras o sea está en un estado que bueno vamos haciendo parches la única entidad que está apoyando esto al mismo es el cabildo pero todo todo va por eso hemos tapado una escotera el señor no le hago al sanador dorado no está la pintura y tal o sea vamos así pero y bueno este pasa el tiempo ¿no? y este edificio empieza a tener bueno otra otro formato de puede ser soporte de de otro formato de expresión artística ¿no? como esta que se hizo en el año 2020 que se hizo corriendo antes de que llegara los de patrimonio porque no se podían meter otro aquí para poner esto que no hubo nada como un único que se hagan pero que no se puede tocar nada esto es una complicación pero bueno y precisamente como todo sobre adelante tiene mucha múltipla efectura o sea puede ser una pregunta puede ser una afirmación puede ser un algo que te despierte puede ser una crítica puede ser muchas cosas ¿no? y yo pienso que bueno que los tres los tres poetas modernistas que vivieron en este edificio salían por la misma pregunta ¿no? si hubieran en ese estado de deterioro que se produce en esos lugares por el movilismo y por eso me voy a callar bien bueno es para hoy aplausos 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 Gracias.